de la mañana con 35 minutos. Estamos de regreso con más noticias y recientemente nos acaba de sintonizar, le informamos acerca de la localización del cuerpo sin vida de una mujer en la colonia La Florida en la zona 19 capitalina. Para conocer todos los detalles de cómo avanzan estas investigaciones porque al parecer esta mujer fue asesinada en otro punto y abandonada en esta colonia. Ahora nos vamos a enlazar nuevamente con Alfredo Mendoza quien está detrás de este caso. Adelante Alfredo, te escuchamos. Así es, gracias y muy buenos días amigo televidente, compañeros de TN Todo Noticias. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos ya una actualización informativa referente a la localización de una persona que permanece sin vida a un costado de la cinta asfáltica. Esto hay mediaciones de la colonia La Florida en la zona 19. Se trata de una mujer que fue localizada por vecinos del sector quienes de inmediato dieron aviso al cuerpo de bomberos voluntarios para médicos de esa institución asisten al lugar rápidamente y constatan que la persona ya no contaba signos vitales presentando señales de violencia. Una mujer de aproximadamente 25 años de edad, lo que pudimos observar siempre respetando el cordón puesto por el Ministerio Público es que esta mujer no presenta algún tipo de calzado, viste calcetas rosadas, pantalón de lona azul, una blusa rosada y de acuerdo a lo que manifestaron los paramédicos que atendieron la emergencia, la mujer se encontraba en una posición de defensa, esto fue lo que nos ha mencionado con los puños cerrados y a grosso modo se podía observar sangre en sus uñas. Asimismo, algunas señales sobre la acera que pueden reflejar a los investigadores que esta persona fue arrastrada hasta ese punto en donde permanece su cuerpo. De igual manera, la blusa que tiene, se puede ver que hasta pues en algún momento fue manipulada, ya que se encuentra pues por arriba de la región abdominal. Es parte de lo que hemos pues observado en este punto, tratado de reportar pues desde el lugar de los hechos, la situación lamentable que se origina la mañana de este martes a inmediaciones de la colonia La Florida, zona 19 de la ciudad de Guatemala, ya el Ministerio Público está a punto de culminar esta diligencia de investigación, recabando cualquier tipo de indicio que pueda contribuir a la misma, así mismo también pues informar que la persona no ha sido identificada, no ha portado algún documento de identidad, estaremos pues a la expectativa de esta situación, lamentable el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 25 años de edad, que fue localizada sin vida la mañana de este martes a un costado de la octava avenida, segunda calle Colonia La Florida, en este momento pues ya se dará la orden para que su cuerpo sea trasladado hacia la morgue del Inasif, por supuesto los peritos están tratando de analizar pues los inmuebles aledaños para determinar si existe algún tipo de cámara de videovigilancia acá en este punto y de alguna manera poder concretar quién o quiénes fueron los responsables de haber abandonado el cuerpo de esta mujer sin vida acá en el lugar o pues también posiblemente poder constatar si a la mujer se le dio muerte acá en este sitio, de momento hemos consultado con algunos vecinos del sector y nos han indicado que la desconocen, no les es conocida del sector de acá de este punto sobre la octava avenida, segunda calle y pues son los detalles que tenemos a esta hora de la mañana, lamentable pues esta situación, los investigadores tendrán que determinar si esta mujer pues en algún momento fue ultrajada, lo que sí podemos pues determinar en este punto de acuerdo al reporte bomberil, es que la mujer presenta señales de violencia, es parte del reporte que tengo junto a mi compañero Luis Raimundo, regreso a estudios centrales, sin embargo más adelante tendremos una nueva actualización informativa referente a este tema, lamentable hoy todos los vecinos pues de este sector consternados con lo ocurrido, debido a que pues cuando se encontraban caminando, se dirigían a su distinto lugar de trabajo, pues se percatan que pues una mujer permanecía sin vida acá o inerte mejor dicho en su momento en el lugar y por eso pues dan aviso a los cuerpos de socorro, podemos determinar también que esta mujer no pareciera ser una mujer en situación de calle, porque su ropa pues está limpia de lo que se puede observar desde este punto, es parte de la información, el reporte que tengo a esta hora, regreso a estudios centrales. Muchísimas gracias Alfredo Mendoza por tu actualización, conforme a este tema según lo que han indagado las autoridades, la víctima podría tener entre 25 años de edad, la identidad de esa persona es completamente desconocida hasta el momento, pero se resalta de que es una mujer que tiene señales de violencia, más adelante otra actualización de este tema.